Bien saben ustedes que no tengo redes sociales, está claro que tengo un equipo que trabaja en tantas áreas para que los jugadores se sientan bien a la hora de ponerse a jugar, me llevo la información post-partido. Hay cosas como las estratégicas, las tácticas, las técnicas, las físicas y tantas más que van del lado de las emociones que nosotros debemos hablar y corregir de puertas adentro. Entonces, bueno, me toca ahora sentarme a hablar con Miguel y no hay que dramatizar. La verdad que no hay que dramatizar, creo que es un día hermosísimo para ver lo que hicieron tantísimos de los chicos que no vienen jugando, que Emma Mamana haya hecho el partido que hizo, que Agustín Paravechino, José Paradella, Matías Craneviter, no me vas a olvidar, volvió David Martínez después de ocho meses, Salomón creo que hizo un muy buen partido, se reencontró con el gol, Pablo sudo goles, volvió Mati Suárez después de esa pequeña pausa que tuvo por la Senoviti, y bueno, hay tantas cosas, Claudio que se puso a jugar en un partido muy difícil, en un estadio con una escenografía que ustedes la vivieron, y que incluso hasta tuvo un acto defensivo ahí que desconocíamos, y eso es personalidad también, eso te hace crecer. Así que hay tantas cosas muy buenas para destacar, que eso la verdad es minoritario y se corrige muy fácil.